Bueno, y en otra información, una pareja fue detenida luego de una persecución. Esto ocurrió en Guadalupe. Asimismo, se aseguraron 14 llaves de vehículos. Imagina usted, también diversa droga, además de que la camioneta en la que estas personas viajaban había sido robada un día antes en el municipio de Escobedo, pero aquí los detalles. Tres automóviles y un camión fueron impactados por una unidad de la policía de Guadalupe y una camioneta tras una persecución que se registró durante la madrugada de este martes en calles de la colonia privada de Lindavista, en Guadalupe. Después de que una pareja huyera a bordo de una camioneta captiva al ver la patrulla, oficiales municipales dieron seguimiento a velocidad sobre la avenida del Lindero y metros antes de llegar al cruce con la calle El Fortín, el conductor de la unidad policíaca perdió el control y se estrelló contra una Ecosport, luego con una Tacoma y finalmente con un camión de transporte de personal. En tanto, la pareja que también huía se estrelló metros más adelante con un vehículo Spark que estaba estacionado, situación que permitió a los uniformados detener al hombre y la mujer. Los detenidos se identificaron como Jocelyn Jazmín N, de 21 años, y Luis Ángel N, de 27, quien cuenta con antecedentes de delitos contra la salud y amenazas. Al hacer una inspección, les encontraron en el interior de una mochila negra, 14 llaves de vehículos y un envoltorio con droga, además de que la camioneta captiva había sido robada un día antes en el municipio de Pesquería. Telediario, Víctor González Garza.